Buenos días, a continuación les presentamos un amplio resumen de los hechos más relevantes que se registraron la noche de ayer y la madrugada de hoy en la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula. Alcaldía de esta ciudad anuncia nuevos proyectos en diferentes puntos de la ciudad, una inversión de 361 millones de lempiras. El señor alcalde Roberto Contreras ha manifestado esta excelente noticia, 360 millones de inversión con fondos propios en beneficio de San Pedro Sula, entre ellos la construcción de los tres vados que tanto afecta el municipio de San Pedro Sula en temporada de lluvias como el vado Juan Lindo, el vado también allá en el sector de Jucutuma, también el vado del sector Colombia. Es decir, esto viene a aliviar el congestionamiento vehicular que produce cuando llueve y que genera caos porque lo que hay son planchas. La ciudad ocupa puentes para que no ocasione problemas cuando crece el río. Ahora, Cover, vamos a hablar aquí, me ha hablado del vado de la Stivis, el vado de la Colombia y de la plancha. Es muy importante acordarse de la gente del sector de la Flor de Cuba. Así es, el señor alcalde Roberto Contreras ya está trabajando para poder también responderle a esa solicitud que tanto ha hecho estos vecinos de la Flor de Cuba, un puente que ocupan desde hace años. Un accidente vial se registró anoche en la carretera C5 a la altura de la aldea Lagarroba, en Potreríos, Cortés. El conductor de un camión se despistó quedando con las llantas hacia arriba. Son informó él a las autoridades policiales, varios sujetos armados quisieron asaltarlo. Al acelerar el vehículo perdió el control del volante. Según ciudadanos, frecuentemente se dan asaltos a carros repartidores de mercadería en ese lugar, aprovechando lo solitario y oscuro de ese sector. Un vehículo se consumió por completo en llamas anoche. En el redondel de la residencial Bellavista, parte alta de esta ciudad, se manifiestan los ocupantes. Se accidentaron impactando contra un árbol quedando con las llantas hacia arriba. Después de dos horas intentaron darle vuelta a producto del derrame. El combustible comenzó a tomar fuego sin poderlo controlar. Elementos del cuerpo de bomberos llegaron rápido al lugar, sofocaron el incendio, el cual controlaron, pero ya había avanzado un 80% reportando pérdidas materiales. Tres cuerpos, aún sin reclamar, reportan esta madrugada el amor del Ministerio Público, el cual no han sido entregados a sus familiares por el paro que aún mantienen sus empleados. Aquí finalizamos el resumen de noticias a bordo de la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula. Con los hechos más relevantes que se registraron la noche de ayer y la madrugada de hoy. Con las imágenes y edición de Carlos El Dinámico Pérez, el propio lugar de los hechos para HCH Televisión Digital, les informó Orly Castro.